Mientras el atardecer baña con sus tonalidades doradas la arena de la playa de Los Cabos, se celebra el Relish the Heritage Festival en el Hotel JW Mario en Los Cabos. Food, Wine and Music, un festival para celebrar el arte culinario. El festival es una atractiva armonía visual y de sabores creado por los chefs Javier Plasencia y Thierry Bluet. Los paisajes contrastantes entre el desierto, el Mar de Cortés y el Océano Pacífico convergen con la herencia gastronómica de Los Cabos, rica en productos frescos del mar. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.